En la cocina de Dimi se preparó este delicioso desayuno y vamos a comenzar preparando una salsa. Miren aquí tengo tres jitomates y un chile jalapeño que lo puse a cocer. También hace dos chiles poblanos, los pelé, les quité las semillas y los corté en tiritas. Y a los chiles, perdón, a los jitomates les quité la piel. Los vamos a poner en el vaso de la licuadora junto con sal y lo vamos a medio moler. Y ya que esté molido lo vamos a poner aquí en las rajitas de chile poblano. Probamos de sal y está lista esta salsa. ¡Gracias!